Para toda mi... Con sabor, por sabor, Ecuador. Y lo nuevo, para toda mi... Con algo del centro del mundo para ti, Juanita Pulido, hasta Los Ángeles, California. Y lo nuevo, para toda mi gente ecuatoriana, con Raúl y su onda rítmica. Vamos bailando, vamos bailando. ¡Algo del centro del mundo, sí señor! ¡Algo del centro del mundo, sí señor! ¡Algo del centro del mundo, sí señor! ¡Y siga la fiesta! ¡Conecta el celular al Estrello Chobis! ¡Suelta! Para el pedido verás, no más lindas palabras. ¡Cábole, cábole, 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 cábole. ¡Hace la vuelta! ¡De nuestra sobrinina, San Luis López García! ¡Buenas noches! ¡Habrita, dése la mala vuelta! ¡Ya nos acompaña el Krillin! ¡Ya nos acompaña el Gohan! ¡Que bailen esas luces, pelón! ¡Ah, chingás! ¡No hay luces, ¿verdad? ¡Váblas! ¡Esta noche nos vamos a estar! ¡Nos saquen los California! ¡Váblas, hola! ¡Dónde te pones! ¡Jéssica Espinosa! ¡Dónde te pones! ¡Hasta México bailamos a Broso! ¡Dónde te pones! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Maraví! ¡Vábalice! Están poniendo esta Para el casario Todo ha de haber Algo del centro del mundo, Ecuador ¡Ya no se acompaña el Petro Roselba! Para el pedido verás lo más ¡Ya presente! ¡Váblice de aprender! ¡Algo aquí! ¡Cómo te llevas! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Aunque se ponga niña, serás Y mi casita tú ¡Te presenté mi compaia en Madrid en vendrano! ¡Viñantera, exá, ya, 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 ya! ¡S-s-sabroso! ¡Y garas! ¡Hay cojín! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡....Asá, los ángeles california! ¡Aunque 3 これas,ança! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡A la calle de Pachuca y Hidalgo!